Este mensaje es para ti, no lo estabas esperando, pero quiero confirmarte mi voluntad y para que no dudes de tu llamado. Tú sabes escucharme y ya conoces mi voz, porque todos los días te hablo. Desde el momento en que te formé en el vientre de tu madre, he cuidado de ti y te he protegido de peligros ocultos. De tantas enfermedades, te he librado de los ataques enemigos en la noche cuando duermes. Estaré a tu lado en tus momentos más oscuros y sonreiré contigo en tus momentos más felices. Cada latido de tu corazón, el aire que respiras, tu vida y tu familia son una muestra divina de mi amor. Recuerda por unos momentos de los lugares y los tiempos, los dolores y los sufrimientos de los que te he rescatado. No naciste rodeado de lujos, pero desde ese día en que viste la luz, te convertiste en uno de mis mensajeros que traería sanidad a este mundo. Pero vengo a revelarte algo, el enemigo quiso arrebatar tu llamado. Mis ejércitos de ángeles celestiales volaron a defenderte. Fue una lucha cruel, te golpeaban los latigazos de odio implacable, atacando todo tu ser. Pero vine con amor, tú sabes quién soy, tu verdadero padre, el único que te apoya y te levanta para que cumplas tu propósito y tu misión. Yo mismo vine, y con la espada de mi palabra, reprendí al enemigo y sus ejércitos. Derramé unción santa de sanidad. Te puse de pie, hacia tu destino te encaminé. Dibujé un mapa con muchos sueños en tu corazón. Despegué tus caminos, tetidones y talentos. Te hice mi guerrero. Soplé en tu espíritu mi aliento. Encendí una llama en ti, que nunca se acaba. Te capacité, para que puedas llevar consuelo a las naciones. Para que alimentes a los que sufren, con cápsulas para el alma. Toma mi mano, y nunca olvides que caminaré a tu lado. Brindándote la seguridad, de que podrás alcanzar todos tus sueños. Mi deseo más profundo, es verte feliz. Y por eso estoy aquí, para cuidarte, protegerte y ofrecerte tranquilidad. Mi amor por ti es verdadero y genuino. Así que no temas, ya que jamás te dejaré solo. Yo soy tu consejero, tu amigo y tu protector. He movido los cielos y la tierra, para asegurarme de que salgas victorioso. No quiero verte fracasar. He pagado el precio por todos tus pecados. Ahora, es el momento de abrir tu corazón, a mi gracia, y aceptar mi perdón. Aunque hay personas que desean fervientemente tu ruina. Pronto verán cómo puedo ayudarte a triunfar y tener éxito, a pesar de sus malos deseos. Ahora, ven conmigo, y caminaremos juntos. Confía en mí, sin dudar. Deja que mi amor te dé fuerzas y te transforme. No hay lugar para la tristeza, ni el temor, cuando te tengo en el hueco de mi mano. Porque siempre velo por ti. Ven, no temas a tus enemigos. Yo soy tu protector, cuando te enfrentes como guerrero valiente, a los que se levantan en tu contra. Yo estaré allí, para darte mi mano, y ponerte en alto. Te daré la victoria. Ha llegado el momento de entregarme tu futuro, y ponerte de pie. Hoy vengo a ofrecerte un plan, que no podrás rechazar. Pon tu vida en mis manos. Entrégame todo tu ser. No importa si hay montañas por escalar, o si tienes que caminar por valles profundos. Te guiaré, y te abriré los caminos. Pero quiero que te esfuerces y seas valiente. Que afirmes tus pasos, aunque andes por el valle de sombras, o si caminas por la oscuridad. Si atraviesas por aguas turbulentas, no temerás. No buscarás excusas para abandonar tus sueños. No serás cobarde. Seguirás y seguirás. Y aunque te sientas muy cansado, tú puedes esforzarte más. Yo te he dado el poder y la capacidad para que domines tu desánimo. Y eches fuera de tu mente el mal hábito de culpar por todo a los demás. Tienes un propósito, una misión, y tienes un compromiso conmigo. Nadie más es responsable. No esperes que otros vengan a ayudarte. Si vienen problemas, si llegan las dificultades, no te quejes de que nadie te llama para animarte. Yo estoy contigo. Y que eso te baste. Hay gente que te critica, te rechaza, buscan la manera de derribarte. Pero tú no necesitas ser amado y aceptado por aquellos que han hecho pactos con tus enemigos. Dios, tienes mi amor, que te baste mi gracia. Vas a salir adelante. Voy a bendecir y prosperar tu casa. Tienes un llamado y una misión. Mi promesa sigue firme. Te rodearé de prosperidad, paz, salud y provisión. Sé derecho conmigo. Cumple tu parte de nuestro compromiso. Y mira con felicidad como se abren las ventanas de los cielos. Con abundancia y provisión para tu vida y tu hogar. Te amo. Y tú cada día me amarás más. Dime que lo harás. Me conmueven tus palabras. Me agradas cuando me buscas. Cuando oras. Cuando me adoras y me alabas. Me gusta escucharte cuando me dices que me amas. Yo sé que es verdad. Y me lo demostraste muchas veces ya. Con tu fe y tu actitud me sigues demostrando cada día que tengo el primer lugar en tu vida. Y que dependes de mi hijita. Y que dependes de mi hijita. Hijito. Yo también te amo. Y tú lo sabes. Quiero que este día. Quiero que este día te olvides un poco de tus preocupaciones y pases más tiempo conmigo. En este tiempo de oración es cuando yo derramo sobre ti mi gracia. Y te bendigo. Es aquí cuando fortalezco tu corazón. Y te revelo mi cariño. Es mi voluntad llevarte de la mano a un mejor lugar. Prosperarte en el tiempo de la dificultad. Hacer que tu rostro y tu vida brillen. Y alumbren a todos los que a tu alrededor están. En tiempos de luchas. Mi amor te sostendrá. En días de crisis solo no estarás. Cuando pases por ríos profundos. No te ahogarás. Y aun si por medio del fuego tienes que atravesar. No te quemarás. Esta es la recompensa y la bendición. Que yo doy a los que amo. Y quienes me entregan su corazón. A los que no se avergüenzan de que yo sea su Dios y su Señor. Eres mi hija. Mi hijo. Disfrútalo. Siéntete feliz de saber. Que ante mi. Puedes venir. Y pedirme con confianza. Lo que necesitas. Tú. Acepta mi palabra. Y mi voluntad. Que eso. Te dé la tranquilidad. De que escucho tu oración. Y te voy a contestar. Sabes muy bien que. Si no te doy. Una respuesta inmediata. Me puedes esperar con paciencia. Porque al final. De cuentas. Te daré. Lo que es mejor para tu futuro. Tu familia. Y tu alma. Para que te vaya bien en todo. Y no tengas necesidad. De nada. Ven. Y prueba mi gracia. Disfruta mi misericordia. Toma un tiempo en mi presencia. Déjame cubrirte. Con mi gloria. Y como ya te dije antes. Me agrada mucho. Cuando vienes a buscarme. Aún. Si en tu jornada. Cierras tus ojitos. Un minuto. Y me dedicas unas palabras. Cada vez que lo hagas. Vas a sentir. Como mi presencia. Llena tu corazón. Y mi espíritu. Consuela tu alma. Te amo. Recibe hoy. Esta verdad. Te amo. Y quiero que avances por más. Más fe. Más fortaleza. Más sabiduría. Más amor. Y más respeto por mi palabra. Por ti mismo. Tu familia. Y por los demás. Quiero que me digas ahora. Si en verdad me crees. Puedo hacer tantas cosas por ti. Pero realmente necesito tu confianza. Quiero tu corazón. Anhelo tu fe. Tráeme estos regalos. Y en todo lo demás. Y en todo lo demás. Yo te ayudaré. Haré que tu rostro brille. De una manera poderosa. De una manera poderosa. Que tocará el alma de aquellos que me necesitan. Traerá salud a tu cuerpo. Y juventud a tu espíritu. Te daré una visión. Y un ánimo. Inquebrantables. Que nunca has visto. Te haré testimonio a las naciones. Pondré en tus labios el poder de la vida. Y la muerte. Te levantarás cada mañana. Remosante de fe. Y yo estaré a tu lado. Atento a tu oración. Y diciéndote. Pídeme. Que yo te daré. Soy el Dios Todopoderoso. Ayudo al necesitado. Sano al enfermo. Rescato del hoyo al pobre. Y quiero manifestar mi poder. Y mi gloria. En aquellos que me creen. Puedo cambiar tu vida. En un segundo. Pero es necesario que te comprometas. A creerme. Para que puedas sostener de en pie. Y enfrentar al mundo. Tus enemigos no quieren que cambies. Ellos saben de todas las bendiciones. Que puedes recibir. Y que te puedes convertir. En una persona conocida y respetada. Rodeada de prosperidad. Rodeada de prosperidad santa. Y que puedes ayudar a mucha gente. Por eso tus enemigos. Por eso tus enemigos. Por eso tus enemigos. Se oponen a que te levantes. Van a intentar destruirte. Por eso tus enemigos. Por esta razón aquí y ahora. Hagamos un pacto de amor. Si tú crees a mi palabra. Yo te fortaleceré en las buenas. Y en las malas. Y en las malas. Cuando las luchas vengan. Y cuando la tentación te llama. Cuando el día. No empieza como tú esperabas. Y cuando llega la noche. Y has recibido la provisión. Que tanto necesitabas. Yo estaré allí. Te lo digo otra vez. Estaré a tu lado. Y te voy a sostener. Es necesario que esas pruebas. Te preparen. Porque las bendiciones que vienen. Son tan grandes. Y antes de que las recibas. Tienes que llenarte de sabiduría. Y madurez. Es mi voluntad. Y mi deseo. Que tus emociones. Estén siempre estables. Y que no cambien con cualquier sorpresa. Ni se hundan. En la tristeza. Cuando vienen los problemas. Esta es la verdad. Muchos se enfrentan situaciones difíciles. Luchas. Y necesidad. Pero tú eres. Uno de mis más fuertes guerreros. Eres para mí muy especial. Por eso el enemigo. Viene a darte batalla. Pero si te mantienes firme. En mis promesas. Nadie te podrá arrebatar. Ni tu fe. Ni tu seguridad. Porque mis ejércitos te rodean. Y cualquier cosa que necesites. Para alcanzar la victoria. Estará siempre disponible para ti. A la distancia de tu fe. Solo tráeme tus oraciones. Y yo. Te voy a proveer. Pero cuando seas muy bendecido. No quiero que toques trompeta. Ni salgas a la calle a presumirlo. Te prohíbo. Determinantemente. Que publiques tus noticias. Presumiendo de todo lo que yo te doy. No provoques las envidias. No llames la atención de los enemigos. No cometas el error de actuar imprudente. Y atraer nuevamente a tu vida. A ese devorador. Ya te robaron un día. No quiero que te suceda de nuevo. Las bendiciones que recibes. Son para que ayudes a tu familia y a otros. Con prudencia y en silencio. Te estoy hablando muy en serio. Y estoy usando este medio. Para llamar tu atención. Te bendeciré. Te bendeciré en gran manera. Esa es la verdad. Y nadie me lo puede impedir. Pero quiero que seas un siervo fiel. Créeme a esto. Todo lo que hagas con prudencia y sabiduría. Yo lo multiplicaré. Busca mi presencia diariamente. Busca mi presencia diariamente. Arrodilla tu corazón. Y temprano ven a verme. Te guiaré de aquí en adelante. En todos los pasos que des. Pero que no se te olvide. Yo te conozco muy bien. Sé de tus virtudes y tus errores. Y no te rechazo por tus imperfecciones. Yo lo que quiero ver. Es tu fe. Sencilla. Persistente. Perseverante. Firme. E inquebrantable. Mis ojos recorren el mundo cada día. Y hoy. Te estoy mirando. He escuchado tu clamor. Y veo como en verdad. Anhelas mi toque divino. Un abrazo de amor. Ya sabes quien soy. Y está llegando ese día. Que me conocerás en realidad. No tan solo de oídas. No tan solo de oídas. Pero tus ojos me verán. Mi gloria puede mostrarse a quien yo quiera. Y puedo darte revelaciones poderosas. Que te ayudarán a crecer más. Así que despojate hoy de estas vestiduras de tristeza. Y ponte tus nuevas ropa. Y ponte tus nuevas ropas de alegría. Pureza. Y sinceridad. He venido a bendecirte. Dime si quieres abrirme la puerta de tu corazón. Y recibirme. Este es el tiempo de que te acerques a mí. En este año transformaré tu vida y obraré grandes milagros en ti. Mi mano poderosa. Mi mano poderosa. Está tocando tu corazón. Recibe este mensaje. Y guárdalo con amor. Que tu rostro se ilumine. Con una sonrisa. Porque tu alma sabe y siente. Que yo. Tu Dios. Tu Padre omnipotente. Te estoy tomando de la mano. En cualquier lugar que estés. Estoy decidido. A hacerte. Aún más valiente. De lo que ya eres. Y arrancar de tu mente. Todos esos miedos. Y temores. Que a veces te paralizan. Y te llenan de timidez. En el reino celestial. Hay una lucha sobrenatural. Por tu vida. Y por tu familia. Por eso te estoy fortaleciendo. Y haré que te conviertas. En una persona determinada. Y decidida. Todos los que te rodean. Se darán cuenta. De que te he dado autoridad. No vas a retroceder. Cuando las tormentas. Te amenacen. No vas a huir de los enemigos. Ni volverás atrás. Cuando ores. Cree. Cuando clames. Confía. Cuando vengas ante mi presencia. Con una gran necesidad. Inclina tu cabeza en reverencia. Y extiende tus manos. Para recibir tu respuesta. Yo soy el creador. Y autor de la fe. La seguridad. De que recibirás las cosas buenas que esperas. La certeza. De que tendrás. Lo que no puedes ver. Con esta fe. Vas a luchar. Y vencerás. Te levantarás contra todos los gigantes. Y los destruirás. No vas a escuchar. A los burladores. Que te miran pequeño. Y piensan que pueden aplastarte con un dedo. No saben. Ni se imaginan. Y aunque lo vean. No van a creerlo. Que tu padre es el creador del universo. Y que aquí estoy. Dispuesto a defenderte. De todo aquel. Que piense en hacerte daño. Y quiera pisotear tu fe. Vas a vencer. Aunque no te sientas fuerte. Aunque no tengas los recursos. Ni los medios. Para hacer batalla. Contra. Los que se creen poderosos. Yo soy tu protector. Tu escudo. Tu abogado. Así que levántate con determinación. Ahora. Porque así. Tomado de mi mano. Eres mucho más fuerte. De lo que tú mismo crees. Te estoy dando el poder. Y la destreza. Para que defiendas. A los inocentes. Estoy derramando sobre tu vida. Este aceite santo. Que te llenará de valentía. Tienes la fe. Para derrotar enfermedades. Con mi palabra en tus labios. Los ejércitos enemigos. Van a huir de ti. Levántate. Hijita. Hijito. Aférrate a este amor bendito. Ponte de pie. Recibe mis dones. Y tus bendiciones. La corona de victoria. Yo mismo. Sobre tu cabeza pondré. Aquí estoy para ayudarte. Vengo a darte mi mano. Tómate de ella. Y te llenarás de tranquilidad. Ha llegado el final de tu tristeza. Se han acabado los días. De tu desesperación. Quiero mostrarte mi cariño y mi ternura. Abre tu vida a mi presencia. Y a mi amor. Quiero que sientas y entiendas. Que nunca nadie te amará tanto. Como te amo yo. Sé todo lo que pasa en tu corazón. Y en tu mente. A veces. El dolor. Es tan profundo. Que has pensado en tirar la toalla. Y darte por vencido. Y darte por vencido. Ha pasado mucho tiempo. Desde la última vez. Que sentiste el deseo. De levantarte. Y comenzar. Un nuevo día. Lleno de ánimo. Y alegría. Cierra tus ojos. Pon tus manos sobre tu pecho. Empieza a sentir. Como te lleno con amor. Sinceridad. Y paz. Estoy atento a tus oraciones. En tus momentos de aflicción. Con tus propios ojos. Muy pronto. Podrás ver. Como serás librado. Fortalecido. Y levantado por mi amor. Y mi poder. Amame. Búscame. Arrodíllate. Aférrate a creer. Muchos problemas tienes. Pero yo te hago más fuerte. Muchas situaciones vienen. Pero tu fe. En mí. Te hace valiente. No temas a tus aflicciones. Enfrenta tus luchas. Y tus batallas. Pon tu mirada. En mis promesas. Y palabras. En todas las cosas que te he hablado. Para levantar tu corazón. Sopla fuerte sobre ti. El viento. De la adversidad. Pero has venido a mí. Clamando por mi ayuda. Y al escuchar mi voz poderosa. Los vientos. Los vientos y las tormentas. Cesarán. Voy a fortalecer tu espíritu. Párate sobre la roca. Para que los conflictos. De esta vida. Puedas soportar. Alza las velas de tu barca. No tengas ningún temor. De salir a navegar. Y aunque las olas del mar rugiante. Azoten tus anhelos. Con insultos hirientes. Mantén tu mirada en mí. En mi amor. En mi poder. Porque yo soy tu capitán. Y no te hundirás. Tal vez sientas en momentos. Que las cargas que llevas son pesadas. Pero yo cumplo mi promesa. Y te ayudo a llevarlas. Ten paciencia. No desmayes. Porque al enfrentar tus problemas hoy. Te estoy llenando de una fortaleza inmensa. Para que mañana te levantes. Y no temas. Pero aquellos. Que le abren su mente. A la negatividad. Que se niegan a creer en mi verdad. Que desechan mi palabra. Que se burlan de este amor. Que los busca. Los sana. Y los salva. Esos que no son valientes. Para creer. En un Dios real. No van a recibir las bendiciones. Que tengo. Preparadas. Para los que si me creen. Y me quieren encontrar. Por eso tienes que creerme. Que cualquier estrés. O ansiedad. Que hoy enfrentas. No se puede comparar. Con la alegría que tendrás. En ese día esperado. En que tu bendición recibirás. Yo nunca te he desamparado. En tus momentos de debilidad. Nunca te abandoné. Quité la angustia de tu espíritu. Y de alegría te llené. Si me buscas cada día. Diligentemente. Si cierras las puertas. De tu habitación. Y ante mi presencia vienes. Si me das tu corazón. En sublime alabanza. En suprema adoración. Si clamas a mi con toda tu alma. Con todo tu fervor. Créeme que yo te escucharé. Y te levantaré. A un nivel mejor. Te sentirás más fuerte. Verás con gozo. Que valió la pena. Que me dieras un lugar. En tu corazón. Que decidieras. Hacerme tu Dios. Tu Rey. Y tu Señor. Conozco todo lo que te sucede. Siento contigo. Lo que tú sientes. Cuando me confías tu vida. Y me cuentas las cosas que te pasan. Cuando pones en mis manos tu futuro. Y tus planes. Hay una fiesta aquí. En el cielo. Y te envío miles de ángeles. Para que te ayuden. Tus problemas. Voy a resolver. No con tus fuerzas. Ni con tus conocimientos. Ni con tus conocimientos. Sino con mi espíritu y mi poder. En todo saldrás victorioso. En cada situación. Vas a vencer. Porque yo ayudo. A los que amo. Y bendigo a los que se atreven a creer. Entrégame tus penas. Entrégame tus penas. Dudas. Y tus miedos. Camina valientemente. Porque yo te llevo de la mano. Desecha temores. Emociones. Y sentimientos vanos. No pierdas tu vida. En rencores o ira. No seas esclavizado por el odio. De envidia. O la falta de perdón. Estoy renovando tu corazón. Todo este tiempo de crisis. Está llegando a su fin. Pronto comenzará para ti. Un nuevo tiempo de sublime. Y santa bendición. Te estoy dando. El amor más puro. Que puede existir. Y esto es algo que. Acaba. Con tus tristezas. Y te hace muy feliz. En este mismo momento. Que me escuchas. Ya lo puedes sentir. Vamos juntos. Hacia la transformación total. De tu vida. Serás una bendición. Para tu familia. Serás un ejemplo. Para las personas. Que te rodean. Levántate. Y ve a la pelea. Porque la victoria. Ya es tuya. Hoy vengo. Y te lleno de valor. Quito tus temores. Fortalezco tu corazón. No voy a permitir. Que pases por un proceso. Sin un propósito. Hay una recompensa. De que finalice. Esa lucha. Por la que atraviesas. Quiero cambiar. La visión que tienes. De ti mismo. Eres una persona. De gran valor. Para mí. Y sea cual sea tu pasado. Y las victorias o derrotas. Por las que has caminado. Mi amor por ti. Es cada vez más grande. Y todo lo que has vivido. Ha servido. Para prepararte. El propósito. El propósito que tengo. Para tu familia. Y para ti. Se va a cumplir. No pongas tu atención. Ni tu energía. En las fallas que ves. En los que amas. Este día. Todo esto va a pasar. Ellos crecerán. En estatura. En sabiduría. En madurez espiritual. Las personas que hoy miras. Después de algunos meses. Ya no serán las mismas. Las voy a transformar. Tú sigue firme. En oración. Este proceso. Se va a terminar. Tu familia será feliz de nuevo. En tu hogar. Habrá armonía y paz. Pero yo te pido que hoy. Me traigas a mí primero. Todas tus preocupaciones. Tus oraciones. Y tus desvelos. No te alteres por nada. Que la ira. No te robe esa felicidad. Tan anhelada. No grites cosas. Que pueden herir a los demás. No los compares con nadie. No lastimes sus almas. Es verdad. Es verdad. Hay reglas y mandamientos. Que se deben de seguir. En tu hogar. Pero no alces. Pero no alces tu voz ahora. Jamás insultes a nadie. Antes de imponer disciplina en tu familia. Primero cálmate. Tómate unos minutos. Tómate unos minutos. Ahí también. Ahí también a tu lado. Me sentaré. Te hablaré de mi palabra. Para que sueñes. Con esos planes tan grandes. Que tengo para ti. Te levantarás con felicidad. Y mucha fortaleza. Podrás atravesar con calma y tranquilidad. Por todos los procesos. Por los cuales atraviesas. Jamás permitiré que enfrentes algo. Que sea tan grande. Que no lo puedas soportar. Pero si en este momento sientes. Que ya no puedes más. Créeme. Te lo digo yo mismo. Tú puedes seguir adelante. Porque la victoria. Ya es tuya. Ya la gané para ti. Solo ponte de pie. Y marcha. Sin llorar. Y sin quejarte. Porque unos pasos más. Encontrarás. La recompensa a tu persistencia. El galardón. Por tu lealtad. El fruto de tu esfuerzo. Mi manera de demostrarte. Que valoro tu fidelidad. Y tu compromiso de luchar. Hasta el final. Con tu frente en alto. Con determinación. Y dignidad. Te estoy dando. Tanta fortaleza. Que podrás pisar sobre serpientes. Y escorpiones. Demonios engañadores. Demonios engañadores. Sobre todo ejército de maldad. Y nada. Y nada ni nadie. Te podrá hacer daño jamás. Así quiero verte. Lleno de seguridad. Con ánimo inquebrantable. Con ánimo inquebrantable. Con esa certeza de que todas las cosas bellas. Esperas. Pronto llegarán. Esta es tu fe. Esa chispa de confianza. Que me entregas. Cuando abres tus ojos. Cada amanecer. Me agradas en gran manera. Y mi forma de recompensarte. Es que a través de este medio. Voy a revelarte. Muchas maravillas. Que en tu vida voy a hacer. Te amo. Y aún yo guardo silencio. Por un momento. Contemplando ese futuro tan hermoso. Que está delante de ti. No tengas miedo de los procesos. No temas a las pruebas. No huyas de los conflictos. En mi santo nombre. Y tomado de mi mano. Hazles frente a todos tus problemas. Dime que lo harás. Que tú mismo. No permitirás que te dominen tus propias emociones. Ni serás atado por ninguna misión. En tu enfermedad. Yo te sano. Te cuido. Te proveo. Y te sostengo. Te doy. Lo que necesitas. Multiplico el fruto de tu esfuerzo. Doy fe. Y firmeza. Y firmeza tus pensamientos. Y firmeza tus pensamientos. Pero lo más importante. Es que deposito hoy en tu alma. Esta seguridad. La convicción inquebrantable. De que mi amor por ti. Es tan grande. Y que aunque. Falles y cometas errores. Te seguiré amando por siempre. Y siempre. En todo te voy a ayudar. Esta es tu vida diaria. Un camino lleno de sorpresas bellas. De muchas oportunidades y procesos. Que te llevan a victorias más grandes. Tu rostro brilla con fe. Y seguridad. Tu sonrisa. Ilumina a todos los que te miran. Tu manera de tratar a la gente. Especialmente a tu familia. Da testimonio de mi poder. Y mi amor. Y muestra al mundo. Las maravillas que puedo hacer. En aquellos que me entregan su corazón. Hoy te lo he dicho. Todos los procesos que enfrentes. Tienen un propósito. Así que no temas. Que no tiemble de miedo tu alma. Tú. Sigue en esta senda. Con determinación. Que yo estaré contigo siempre. Para darte amor. Paz. Paciencia. Fortaleza. Y para soplar en tu vida. Felicidad y calma. Te amo. Se acerca un tiempo de abundancia para tu vida. Está llegando el día. En que nacerá el fruto. De todo lo que has sembrado. Las lágrimas que has llorado. Esas oraciones. Que de rodillas. Me has ofrendado. Este es el año de la cosecha. De recoger. De recoger. A manos llenas. De guardar. Y cuidar tus bendiciones con sabiduría. Y paciencia. De no malgastar lo que te doy. De no tirar a la basura. Tantas cosas bellas. Que estarás recibiendo. A partir de hoy. Mira a tu alrededor. Eres muy bendecido. Reconoce. Que estás en mejor situación. Que muchos de tus enemigos. Tu más grande bendición. Es tu propia vida. Te estoy dando la oportunidad. De venir cada día a mi presencia. Para que me conozcas más. Para que recibas mi palabra. Y te alimentes de ella. Quiero que entiendas mi plan. Es por esta vida que te doy. Que puedes tener también. El gozo del perdón. El regalo tan valioso. De tu salvación. Estás vivo. Y por eso es posible. Que pongas por obra. Mis mandamientos. Que obedezcas mi palabra. Y que seas libre de toda maldición. De cualquier cosa que quiera dañarte. Y robarte tu felicidad. Que bendición tan maravillosa. Es estar vivo. Poder respirar. Amar. Y percibir. Llorar y sentir. Porque también se llora de felicidad. Y aún. Cuando sientes tristeza. Esas lágrimas que ruedan por tus mejillas. Te recordarán. Que aún vives. Y mientras tengas vida. Puedes venir a mí. Y recibir. La oportunidad. Que necesitas para triunfar. Para vencer. Para dejar atrás. Lo que te está causando mal. Ven cada día. Aquí te voy a esperar. Llora aquí conmigo. Y junto a ti. Yo también voy a llorar. Porque yo también siento. Te amo tanto. Y no me gusta verte. Hundido en el desaliento. Que teniendo vida. Y tantas cosas bellas. Tengas tanto dolor. Que no puedas percibir mi gran amor. Pero hoy quiero consolarte. De nada vengo a acusarte. Confía en mí. Yo soy tu perdón. Cariño. Vida eterna. Sanidad y redención. Siente esta brisa divina. Este aroma de flores bellas. Esta esencia de primavera. Siente esta tierna presencia. Que en esta mañana te rodea. Allí donde estás. Quiero que tengas la seguridad. De que verdaderamente. Viene una etapa. De abundancia santa. Tu hogar. Será lleno de provisión divina. Viene un tiempo hermoso. De restauración. De restauración. Para ti. Y para tu familia. Hijita. Hijita. Hijito. Dime que lo crees. Los tiempos malos. Están por acabarse. Los días de dolor. Están a punto de pasar. Recuerda. Recuerda. Cuando tus bendiciones lleguen. Que yo te las envío. Y lo hago por amor. Estuve pendiente de ti. En medio del conflicto. Cuando caminaste en el desierto. Fui tu proveedor. En el día. En que leas estas palabras. Hazte el compromiso de renovar tu fe. Son muchos los ataques. Las dudas. Las pruebas. Los desprecios. Que han ido acabando. Con aquel fervor. Que tenías en creer. Vuelve otra vez. Al sendero de confianza. Llena de nuevo tu mente. Con la palabra de poder. Quiero que tu fe. Esté viva. Y ardiente. Para que en ese momento. Cuando la abundancia. Llene tu vida. No te olvides de mí. Tu Dios. Y tu Señor. Sigue clamando. Sigue orando. Porque hay tantas cosas. Que con tus ojos naturales. Aún. No puedes ver. Se está librando. Una batalla. En el mundo espiritual. Yo voy a bendecirte. Pero hay mucha oposición. Que debes derrotar. Tu victoria. Está en tu fe. En tu persistencia. En la constancia. Y perseverancia en la oración. Búsqueme en el día. Ora en la noche. Madruga a la intercesión. Los tiempos para ti. Están cambiando. Y mis ojos. Rodean la tierra. Guerreros valientes. Como tú. Estoy buscando. Yo haré milagros en ti. Y a través de ti. Te usaré para que lleves a muchos el pan. Ropa. Consuelo. Sanidad y bendición. Y mientras bendices a otros. Tú serás bendecido. Grandemente. En el tiempo de milagros. Tienes que estar firme. Y de pie. Te lo repito. Deja a un lado las cosas que te agobian. Busca mi rostro. Renueva tu fe. Te amo. Hoy visitaré tu casa. Y cambiaré tu destino. Me has llamado en tu oración con fe. Y sinceridad. Por eso yo mismo. Te he venido a rescatar. Tengo el poder. Y lo quiero hacer. La llave que abre la puerta. De los milagros. Es tu fe. Pero también te amo. Y en cualquier condición que estés. Siempre contarás conmigo. Estás sufriendo. Y necesitas de mi ayuda. De mi amor. Que te cubre. Y te sana sin juzgarte. De mi presencia cariñosa. Que te abraza. En silencio. Sin reproche. Necesitas de mi oído amistoso. Que te escucha paciente. Sin interrumpirte. Dime que me anhelas. Porque esa es la verdad. Tus propias fuerzas. Llegaron a un límite. Este es el momento. De que reconozcas tu necesidad. Sé que tú y tu familia. Están atravesando por un cruel desierto. En el que la soledad. Seca la esperanza. Tu alma está sedienta de amor. Por causa. De tantos desprecios. El caminar quema. Y gritas. Cuando pisas sobre las piedras calientes. Que te hacen llorar de dolor. Entiendo como te sientes. Es difícil continuar caminando. Y creer que aún. En medio de este sufrimiento. Mi mano te sostiene. Pero aún así. Te he venido a proteger. De los enemigos. Que te atacan. Y te hieren. Todo lo que estás pasando hoy. Es solo un proceso. De purificación. Que. Así como el oro. Solo brilla. Cuando pasa por el fuego. Así también brillarás. Y serás purificado. De las cosas negativas. Que todavía existen. Dentro de ti. Solo te digo. No te exaltaré. Para que humilles. A tu hermano. Sino para que sepas. Extender tu mano. Para que también ayudes. A levantarse a aquel. Que en el suelo está derribado. Quiero que abandones. La ira. La vanidad. El miedo. La duda y la falta de fe. Que nunca mires al pasado. Porque nada de lo que hayas vivido allí. Puede acercarse. A la alegría que tendrás. A partir de hoy. Quiero que busques. Quiero que busques en tu vida. Cosas pequeñas y grandes. Por las que estés agradecido. Que camines con tu conciencia limpia. Y mis virtudes. En tu corazón. Vales más tú. Vale más tu familia. Vale más tu futuro. Que dinero. Auto. Casa. Profesión. Empleo. Fama. O popularidad. No temas perder cosas materiales. Ni llores por ellas. Pon en primer lugar. Lo que sí tiene valor. Amame y búscame con todas tus fuerzas. Yo soy tu proveedor. Y ahora te daré lo que necesitas. Te saciaré con verdadera bendición. Te abriré muchas puertas. Y pondré frente a ti. Buenas oportunidades. Lloverán sobre ti bendiciones. Arraudales. Pon atención a lo que sucede. A tu alrededor. Recuerda que las cosas negativas. Las puedo transformar. A tu favor. Así que. No te desesperes. Si al principio enfrentas obstáculos. Que no entiendes. Detrás de cada problema y frustración. Estoy escondiendo prosperidad. Y bendición. A manos llenas. Alístate para administrar sabiamente lo que te doy. Busca en mi palabra los consejos. Para incrementar los dones y talentos. Que en tu vida pongo hoy. Pero no te dejes seducir por los bienes materiales. No te entregues a la fama. Ni te preocupes por endeudarte. Para comprar vanidades. Ocúpate de lo importante. Lucha para que tu vida espiritual. Se eleve. A un nivel superior. Esfuércate en aprender de mi palabra. Y en conocerme mejor. Voy a revelarte muchas cosas. Quiero que seas testigo. De milagros maravillosos. Que seas diligente con tu salud. Y en todo asunto familiar. No dejes nada para después. Te doy la fortaleza. Y la inteligencia. Para que resuelvas varias situaciones. Hoy mismo. No quiero que a última hora. Estés desesperado. Que algo salga mal. Por no haberme escuchado. Y te derrumbes frustrado. Vamos. Levántate y hazlo. Atrévete a hacerlo. Tu corazón es valiente. Yo desde aquí. No veo cobarde en ti. Sientas lo que sientas. Haz las cosas buenas que tienes que hacer. Y no temas. Mucho vas a recibir. Nada vas a perder. Y si llegaras a perder algo. O la gente se enoja contigo. Porque has decidido. Arreglar tu situación. Y tomar buenas decisiones. Pues. Pon a esas personas. En mis manos. Ora por ellas. Pero ya no escuches. Ni sus consejos. Ni sus quejas. En nada puede ayudarte aquel que camina hacia un abismo por decisión propia. Estoy contigo para ayudarte. Estoy contigo para ayudarte en todo. Pero ponme en primer lugar. Y no solo te ayudaré. También te prosperaré. También te prosperaré. Y derramaré sobre ti bendiciones más valiosas que el oro. Aún si te sientes derribado y desfallecido. Yo resucitaré. Yo resucitaré tus deseos de vivir. Fortalecido. Fortalecido. Te levantaré de las cenizas. Los que te rodean. Y muchas generaciones por venir. Verán cuánto te he bendecido. Te cambiaré de ropas. Te coronaré de honra. Limpiaré tus sendas. Tu hogar se llenará de mi gloria. Créeme. Porque así será. Te amo. Amén. Si deseas que otros reciban la bendición que ha llegado a tus manos. Puedes compartir este escrito con esas personas que tanto amas. Y que sabes que necesitan de mí. Únete a mi ejército de buenas nuevas. Y sigamos bendiciendo vidas. ¡Gracias! 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 Gracias.